El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador plantea cambiarle el nombre al acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, Inca, ya que debe ser pronunciable en español y no ser confuso. Me envió un mensaje Jesús Seade, nuestro negociador en el asunto del tratado con Estados Unidos y Canadá. Vean su razonamiento, sostiene que es necesario buscarle un nombre al tratado porque las siglas URCA, no son adecuadas, dijo el presidente electo de la República. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México manifestó que el nombre que el presidente Trump dio el tratado, URCA, está estableciéndose en México a falta de un nombre propio. Política Senado acuerda revisión exhaustiva del acuerdo URCA necesario corregir nombre sin embargo, es necesario corregirlo, porque ese nombre, así como algunas traducciones que se han hecho llevan la de acuerdo. El nombre del acuerdo comercial debe ser pronunciable en español, así como, concordar que en virtud del espíritu de cooperación que ha caracterizado a nuestros trabajos, sería conveniente que relacionemos el nombre de este tratado que ha de ser ratificado por el nuevo Senado e instrumentado por su gobierno, agrega López Obrador. Anglo pregunta a sus seguidores cuál nombre les parece mejor. El fundador de Morena preguntó a sus seguidores de Twitter, ¿qué nombre te parece mejor de las siguientes propuestas? Y dejó a la consideración las siguientes nombres. C. Ninguno de estos.